¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Buenos Aires, Argentina Uno de los barrios más modernos que tiene la ciudad Mirá las torres Hermosa Esta es la entrada de proveedores del hotel Están descargando el hielo Reserva de esta puerta, hay que tener que entrar por la otra Pero está acá Godino Mirá, vamos a entrar por la puerta que está entrando Que es proveedor de mobiliario Enfrente el gran Alvear Icon Al ladito del Faenas Tenés una Posibilidad de hacer dos fiestas en simultáneo Como hicimos el otro día A ver Godino, que trajo Godino ¿Cómo andas querido? Todo muy bien ¿Cómo viene esto? Espectacular Espectacular Ahí vamos ¿Qué tenemos acá? Una pantallita Si no le gusta eso caballero, perdón Queda lindo y todo ¿Qué te quedas bien? ¿Estás aprendiendo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué hiciste? Lo que vos haces siempre ¡Magia! ¡Cagada! ¡Cagada! Monstruo, eh Grande Mago Acomodando todo Queda lindo el techo Y ahí vamos, eh ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Bueno, de técnica armando Y... Y bueno Van a levantar todos estos espejos Es horrible una locura ¿Muestra lo que es la pantalla? Increíble la pantalla, ¿no? Impresionante la pantalla del EHD Impresionante Bajando las escaleras para ir a... Frenta Baja, donde están armando la recepción Hola chicos ¿Cómo están acá? ¿Todo bien? Ah, plenísimo está esto Hola, ¿cómo están? Ah, estamos todos Poné los fideos Poné los fideos ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien, linda Sí Tienes muy buenos Uh, pero... Te cayó parejo ahí, ¿eh? El pelo Buenas Estás lindo Y yo subí hasta arriba Va a ser el sector de juegos Hoy se están bajando acá los Daytona Allá un meteo el gigante Un tejo Esta mesa se va de acá porque es la mesa de sushi Que tenemos acá Bueno, a ver es Jorge ¿Todo bien Jorge? Te cortaste el pelo y viniste temprano Bueno, y acá tenés el... La cabina... Acá va a tocar Lola La cabina de DJ Y acá voy a ver un samba Acá Un samba tipo y tal park Bien El capo... El capo di tuti capi ¿Qué onda? Tiene que estar ahí no funciona esto Ahí va Tiene que estabilizada Traemos el cotillón que los chicos ya fueron trayendo La masa que ya la están dejando Mirá cosas de estar aquí ustedes ¡Vamos! Ya andan los juegos Miren que reglitos vamos a correr acá, eh Con todas las putas Muy bien Hola chicos Muy bien Aquí... Y ahora terminando ya acá de armar mi setup Va a tocar Lola con mi setup hoy Y... Mirá Buenas noches Este chico trabajó anoche Mirá ahí la cara Mirá ahí la cara Ahí está Este chico se tiene que ir al baño ¿Trabajaste anoche? Si señor ¿La rompiste como siempre? Eh, ponete Yo te vi una historia de internet y estabas bien Eh... Bastante bien Te dejé de este lado porque el cable va del HDMI va del otro No se insulten pelotudos ¿Eh? No se insulten pelotudos Bueno... Mi setup Y que les puedo mostrar mis auriculares y decir Estoy cansado jefe Y bueno... Esto es navita ¿Lo giste todo? Todo Que Nico quiere hacer un video así que... Nico después Y para los que no lo conocen Es mi amigo Junior que trabaja anoche Tienes algo para decirle a tu público Duerman Voy a dormir Estás preparando todo Estamos preparando, preparando algo para... Viene para que Facu no pute mucho Alentando para que Facu no... ¿Habrá trabajado Facu anoche? Lion Touch Voy a... Capo 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 Hola a todos Hola Buenos días ¿Me están haciendo una ensaladita de fruta? Que no desayuné Mirá ¿Cómo te deben quedar las cutículas de cortar limón? Sí, ¿no? Están en culo, chicos Bueno, que tengan una gran fiesta, chicos Rompala A ver, no querés figurar ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Este no querés figurar Mirá, ya está fuerte A ver, vamos a cerrar un poco Sillas, sillas, más sillas La pared de espejos que está creciendo La pared de espejos está creciendo Vamos a ver acá El... El túnel Bien Voy abajo, que están a poner la ensaladita Voy abajo Voy con la escalera ¿Quedó bueno? Sí, quedó espectacular ¿El que hace qué? Documentamos un poquito por acá Así quedando todo Ya saben nombre y apellido Así se lo pueden llevar también ¿Vos sí? Sí Hace cuántos años que no volvés a tu casa Hace cuántos años que no volvés a tu casa? Hace... Siete, más o menos Siete años que estás derecho De laburo en laburo Sí, hay que laburar Bueno El desmario se encarga de todos los entelados Mirá, entelados, alfombra Y otros menesteres importantes Puso el escenario Un capo ¿Cómo estás? Un update acá Están armando el samba, me dijeron ¿Vas a poner un samba en la recepción? Sí ¿Vas a poner un samba en la recepción? Sí Vamos a poner un samba en la recepción Acá La cabina de Lola Luce ya por todos lados Mirá La peluchera Actualización de estado Acá en... Faena Actualización de estado Vamos a ver Un poquito actualización de esto Son las... Once Y veintidós El amor de mi vida en el teléfono Once y veintidós En una hora Esto tiene... Estás todo armado Esto Una hora ¡Pah! Arriba Bueno, bien Bueno, vamos a ver acá Está haciendo fotos La familia En la escalera ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Todo bien? Mirá Mirá Uy, cómo estamos, eh Sí Olis ¿Todo bien? ¿Estás bien? Sí Ahí estás ¿Cómo estás? ¿Todo tranqui? ¿Te mandaron a cuidar a la nena? Sí A la nena A la nena A la nena Mirá ¡Pero qué grande! Ahora sí que voy a ser famoso Vamos a dar, dale Muy bien Muy bien Mirá un poco más de la nena El señor es uno de los mejores fotógrafos de Argentina Se llama Horacio Carrano Y aparte de ser amigo de la casa, amigo de la familia Es una excelente persona, un excelente fotógrafo Mirame Vení con la... con la luz Más Las dos manos en las dos... ahí Mirá más hacia la luz Bueno Estamos de problemas Van a ver acá, ¿no? ¿A quién era que no le gustaba? Raúl Y cuatro chicas A las cuatro chicas La primera un 15 años Y este es el tercer bar mitzvah O sea que son cuatro fiestas para la misma familia Realmente es un honor, un orgullo Una bendición Siempre fiesta Vos no tenés que estudiar Vos das clases ya Escuchame, bueno Yo doy clases Pero esta es de los dos, ¿eh? Una experiencia que rompe los límites de lo visual Esta no Si no Pero esto ya no teníamos Si Ya había acabado Y la única capacidad Ve que lindo que te va Veo así Bueno, vente a la silla, chicos Disfruten un poco de... Un poco de tiempo Si querías cambiar la situación Se queda ahí Con los chicos mirando ¿Qué? ¿Me miran ahí? ¿Están? Estamos terminando Acá con esta gran pantalla Con este gran show Diego Bernardini Agustín, mi hermano Cuatro fiestas Cuatro fiestas Y bueno El setup de Kevin Y mi setup Más tranquilo, ¿verdad? Esperate ¿Cómo cambiaron, cierto? Bueno, ¿les gusta? Siempre fiesta, vamos ¿Estás bien? Decime, ¿cómo te llamas? ¿Para qué empresa trabajas? Damián para Tavio ¿Y qué trajiste ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Tenemos la consola de sonido Donde está conectado todo Video Así que estamos Haciendo la magia de Kevin Muy bien Replicando la magia de Kevin ¿Qué consola es? ¿Qué sistema de sonido trajiste? Es una X32 de Behringer Compact Con 32 entradas 18 salidas Y tenemos un Linear F colgado 315 Cuatro puntas Y un sistema Doble de SUV Con un arreglo Para la pista Para que rompa la pista Así que Bueno, la vamos a romper Estás vos siempre Capo, la gente de Tavio Tipo, la gente de Tavio La pregunta de Rigol ¿Sabés cómo se senta estos batones? No Sí Mucho color, mucho color tiene la consola así Mucho color, ¿sabés para qué se usa? Y vos, y acá siempre Mínimamente Cara de dormido Si no, no está Y cómo llega a la barcarina Hay que moverla Hay que moverla ¿Qué? ¿Qué? Esto es una Aulize Una Tiger Touch Y bueno Acá estamos En Faina Con un par de móviles Un par de móviles Un par de móviles Muy bien Mirá, mirá la cara de tu chica La planner El día de hoy La planner Ahí está Está preocupada Está preocupada Si estudió el timing de memoria ¿Qué? Estén Software ¿Está bien, encima? Qué bien Si por eso Mira mucho Ya no Estoy muy feliz ¿Qué? 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 ¡Volviendo a casa! Temprano, los chicos se quedan trabajando en Faena Art Center Un fiestón, la verdad, un fiestón Lo estamos rompiendo y va a ser una fiesta hermosa Después van a ver el video Sigan el canal de Amanante Sigan el canal mío que está buenísimo Y siempre fiesta